Aplausos la invitada local, Cris Leila, Gachina Magdalena. Nos acompañan también, Miguel García Gómez, compañero militante. y su servidora, Isabel Macaña, secretaria general, con pedido de 30 minutos. Para dar continuidad con el desarrollo del orden del día, tendremos al Presidente del Comité Directivo Municipal del Banco, a quien venga José Pablo Tapoya Mesa, para que nos dé el mensaje de bienvenida. Gracias. Quiero que escuchen la siguiente estrofa que voy a leer, que lo dijo Gómez Buri en el segundo aniversario del partido, a usted la fecha, como se nos hubiera diciendo, a 82 años, vean la continuidad de ese mensaje y parece que a mí sí que el mismo es ideal. Dijo Gómez Buri, conmemoremos hoy, con un recogido sereno y su sombra, el 82 es el aniversario de la Constitución de Acción Nacional. No es la celebración cultural que conviene a los que han mirado, ni el túnel ansioso de los que han caminado una parte de la distancia que nos separa de su objetivo. Nosotros no llegaremos, porque hace 82 años estábamos ya en la letra que escogimos la afirmación del café, la proclamación de una esperanza. Esperanza y ver que implica el conocimiento y la celebración de un testigo que es el deber y es la pasión. Y en sí mismo, no en sí, los instantes tienen un punto de partida, su proyectoria y su meta final. Eso lo dijo Gómez Buri, cuando el partido estaba naciendo y tenía tan nuevo dos años. Si ustedes hubieran imaginado la profundidad de ese mensaje que los hubiera diciendo, como si ellos estuvieran presentando esos 80 años, nos saca de una patria muy importante del partido y que todos los militantes conocemos. Mística, la mística de la ciudad de la ciudad. La mística que nos vuelva a seguir trabajando y a seguir echando campaña tras campaña y aunque no sea campaña. Esa mística que nos motiva día con día a derrotar a aquellas personas que le han hecho daño a México. La Nación Nacional es el todo, tuvo un objetivo principal, formar a los ciudadanos. Esos ciudadanos que hoy los vemos se tienen trabajando y que le han dado esa acción nacional. Si ustedes ven que el PAN no es un partido de corporativismo, no tenemos asociaciones civiles, de cuerpos, de organizaciones. Y el PAN es un partido de ciudadanos poco competidos. Nuestras mejores alianzas siempre van a ser por los ciudadanos y de la militancia hacia los ciudadanos. Cuando Gómez Murillo hablaba de la fortaleza del PAN, él decía, bueno, vamos a transformar México. Decía, cuando México se haga un municipalista. ¿Y se hizo? Sí se hizo. Porque cuando el PAN empezó a regalar en los municipios, a trabajar en las instituciones sociales, se empezó a regocegar ese cambio de democracia en el país, ganando un día de cultura, ganando la importancia, ganando toda esa parte. Hace 82 años, el partido no tenía esa decisión de ganar la profundidad con las elecciones. Inclusive hubo una campaña electoral que ni siquiera presentó candidato a presidente de la República por las situaciones que se daban. Pero ¿qué es lo que nos ha motivado siempre? Que a nosotros no nos derrota la adversidad. Y estamos y somos panistas en las malas, y muchas veces en las malas. Pero cuando se nos llama el deber de ser panistas, somos panistas en las buenas. Y hoy, un servidor se siente muy agradecido de ser dirigente municipal de este partido. Porque gracias a los elecciones, a mis papás, a José, a Doña Lilia, me enseñaron desde un pequeño de la muerte. Yo estoy muy agradecido por esa parte y entregaré lo que queda a esta dirigencia por seguir haciendo el trabajo que merece la sección nacional de Estados Unidos. Ese trabajo que nos tiene que representar, y ojalá el partido llegue a los 100 años o más. Ese va a ser un gran llegado histórico que le vamos a dejar a las siguientes generaciones de panistas, jóvenes que hoy nos acompañan. Jóvenes que yo, cuando les empecé a hacer algunas llamadas ya vengan a jóvenes, ya estamos a punto también de ser raíces dentro del partido. Muchos de esos jóvenes que entraron hoy, hoy van a recibir un reconocimiento de casi 15 años de militancia o más. ¿Y por qué no les sirvo? De manera especial, tenemos casi 30 militancias que están ya por 1.050 años de militancia. Con cambio, no hablo de los militancias. Ventura. Muchas felicidades por este bien como le han dado de vida al partido. Quiero agradecer a una persona que si le preguntamos parte de su historia, es una persona que ha puesto mozuela, saliva, tiempo. ¿Y saben cuantos puestos públicos han ocupado, Juancho? ninguno ninguno ha ocupado y es un parista que se ha mantenido pero hemos tenido paristas que han ocupado nuestros públicos y lo han hecho entonces el partido se trata de equilibrar las cosas de la señorita solamente a una tienda popular y en el día de esa parte decidió mucho reír paristas hay que estar más orgullosos que nunca de ser militantes a su nacional hoy el parista nos llama a seguir neutralizando y seguir luchando porque la siguiente elección del 2024 hay un mal que se llama y que se llama y ese mal le ha hecho tanto daño al país que quiere confundir a la sociedad de que los malistas son los embarques de los demás partidos señores, la base de ese partido político se ha constituido por el desecho de los demás partidos públicos entre ellos se ponen también a veces para crear una agenda política en el país que realmente nos garantice la viabilidad económica, social y de esta parte hoy detendamos esta parte y estamos orgullosos de que ganamos una elección municipal por tercera ocasión lamentablemente he llegado es el interés ya no lo he hecho sin Lockup sin laлена y ya no se ha hecho si querés ser una empresa y también el Elemental ya ha estado aquí presente también un reconocimiento a nombre de todos los integrantes, el comité, a nombre de la mesa directiva que nos está en la playa está en aquel lado de todos los integrantes muchas felicidades, muchísimas gracias Aplausos 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 Julio, muchas gracias Muy buenas tardes Saludos con mucho gusto y mucho respeto por las noticias del día de hoy Muchas gracias Muchas gracias Gracias Quisiera que arrancáramos esta práctica o estas pequeñas palabras a esas personas a esas personas que han trabajado pues fuertemente por la acción nacional a esas personas que se han desgarrado que se han dado todo por el todo que han apasionado año por año para la acción nacional y esas personas a esas mujeres y hombres son todas y todos ustedes Muchas gracias Un aplauso por favor a todos ustedes Aplausos 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 El objetivo de esta obra Cuando me dice el objetivo de platicar en la distancia inmediatamente se adivino una historia que quiero platicarles y quiero compartir hacia el lado Hace unos meses le pregunté a mi papá me atrevi a preguntarle a mi papá ¿Qué hacía yo hace cuando tenía siete años y se contó así tenía yo siete años y estaba yo una noche en una calle o subida en la basura y yo recuerdo que estaba arriba de una mañuelita que tenía mi papá estaba arriba de unos siete años y veía a los dedos a mi papá y a mi mamá y otros dos, tres señores que ahora yo ya sé quién son y recuerdo que de repente de verlos con unos botas unos malos que gobierna y a los hombres corrieron a la camioneta conmigo y mi papá se dejó a la vivienda y el episodio en los libros recuerdo que nos iba siguiendo la producción y la verdad de eso que ni sincera siempre tenía mucho miedo por preguntarle a mi papá qué había pasado aquella ocasión porque yo creía que había sido como mamá y entonces ahora me atrevió a preguntarle hace unos meses y me platicó mi papá que estaban en una pinta de barras estaban pintando una barra en la noche en la basura estaba plasmando un mensaje de esperanza por todas y todos los basulenses que en aquellos años pues no se podía seguir y la verdad es que siempre recuerdo de esa ocasión y ahora lo recuerdo por más el saber cuánto trabajaron y cuánto lucharon todas y todos los militantes para que ahora Acción Nacional sea lo que sea para que ahora Acción Nacional sea la primer puestra en nuestro país sea el partido más fuerte y más vibrante que nunca y la verdad es que reconozco yo vengo de panistas de aquí yo vengo de panistas que tienen sangre azul por sus venas y por qué les cuento todo eso porque yo sé que aquí huele a panista apasionado que aquí tenemos a militantes entregados que campaña tras campaña entregan todo por el todo para que Acción Nacional le vaya bien porque sabemos que si Acción Nacional le va bien a todos y a todas los dominios yo quiero reconocerles amigas y amigas qué gusto estar aquí presente y ser testigo de este desconocimiento de toda la trascendencia que han tenido lo largo de los años para que Acción Nacional esté hoy fuerte y unido como lo decía nuestro presidente del Comité Municipal qué gusto amigas y amigos que han pasado 82 años y Acción Nacional sigue fuerte y está más fuerte que nunca pero sobre todo qué gusto saber que Acción Nacional tiene para dar mucho más y sobre todo qué gusto saber que todas y todos ustedes hacen que Acción Nacional sea un hombre amigas y amigas amigas y amigos hagamos una pausa el día de hoy y miremos atrás recordemos todo lo que se ha hecho pero sobre todo que eso nos ayude a seguir por un pueblo que eso nos ayude a seguir dando la batalla todos los días por el Blanco Azul mi reconocimiento y admiración créanme a todos los que han dado la batalla por el Blanco y sigamos dando esa esperanza a nuestro México a nuestro Guanajuato y a nuestro Pedro vamos a seguir unidos y de la mano y que este 2024 sigan adelante con Acción Nacional vamos a seguir abandando la mano y nos abandando unidos y fuertes con Acción Nacional queridos amigos queridos Acción Nacional y queridos queridos amigos muchas gracias invitamos a nuestro presidente municipal doctor José García López para que nos utiliza un mensaje también a la invitación gracias 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 muchas palabras a todos un granísimo mundo saludarlos el día de hoy llegué un poquito tarde no alcancé a saludarlos a todos Emanuel que nos acompaña a nuestra diputada que nos acompaña Miguel Paúl Isabel pues todos ustedes ahorita que hablamos de 82 años del partido Año Nacional y vengo saludando a los palistas y yo creo que cada uno de nosotros tenemos esa parte de historia del partido aquí en en el municipio lo decía ahorita Don Carmen 50 años las señoritas Ventura siempre han estado en el partido no ha habido una campaña donde no participen donde no trabajen pero por ejemplo todos todos tenemos así su historia Don Agustín ¿cuánto tiempo nos hizo presente el pan en Santana de su misma bolsa de su dinero y de su ingenio continuamente estuvo publicando publicando y publicando es alguien que nos mantuvo en Santana pero también si vemos por ejemplo el doctor Javier Arroyo bueno siempre participando en el partido nacional y peleándose para poner en alto el partido y defendiendo el partido y trabajándole de tiempo y dinero al partido y así vamos todos porque si vemos también Martín acuérdense de Martín Olmedo nadie yo creo que nadie queríamos ser candidatos pues no ganábamos ahora todos queremos ser candidatos nosotros sabemos que ser candidato del pan es garantía de ser funcionario pero ahí está Martín nadie queríamos ser candidatos íbamos y vinamos a Martín Martín nunca decía que no ¿cuántos veces se fue candidato Martín? ¿3? ¿verdad? Martín fue 2-3 veces candidato y sabíamos que íbamos a ganar pero Martín nunca decía que no ahí estaba puesto Martín en la candidatura y así vamos a ver con la historia vamos viendo la historia de todos bueno ahí está hoy el primero conveniente del partido acción nacional no existieron convenir ¿sí verdad? hoy fue el primero conveniente del partido acción nacional y es cuando empieza a integrar a los jóvenes y estamos viendo cómo se va construyendo pues la historia de nuestro municipio el pan en nuestro municipio la señora ¿cuánto tiempo tiene de visitar en el partido acción nacional? igual siempre ahí trabajando muchísimos años bueno pues don Pedro doña Lupe y doña San Juan y doña San Juan y doña Lupe que va a descansar y así como de doña Lupe bueno pues se acorda de doña de doña reina se acordará ustedes cuántos se acordamos de cuántos panistas se nos han muerto y nosotros el día de hoy pues tenemos esa herencia que nos llamaron todos ellos cuando nadie ganaba cuando el partido no era fácil ganar y se quitaba a alguien porque había que lograrle ahí está el ejemplo de Martín entonces David dijo aquí Martín había que entrar en el hogar para que fueran candidatos había que ocupar la candidatura y que no se le hagan hoy no vamos a jugar a nadie hoy nos peleamos para ser candidatos bueno pues esa es la historia de nosotros de nuestro partido lo que nos ha permitido y la vamos construyendo poco a poco y somos gran parte del partido de la decisión nacional hoy en la historia del municipio de Péjaro bueno ahí está Israel hizo su libro ¿cómo es Israel? hizo ya va a ser que edición la segunda ¿sabes cuál va ya? y allá va a ser la tercera edición de libro donde hace un resumen de todos los panistas desde quien fue el primer regidor y cómo fuimos avanzando todos en el partido nacional y así como todos los que mencionamos yo creo que cada quien va construyendo esta historia en el panismo de Péjaro porque va algunos han trabajado muchísimo pues para que otros ocupamos el cambio ¿cuántos han cuidado Castillas representantes generales con lo siguiente del voto pega de calcamonías y todo el año defendiendo y promoviendo al partido acción nacional para que otros tengamos la oportunidad de ocupar un cambio y esa es la historia desde muchas familias completas que el día de hoy nos encontramos aquí bueno pues hoy que tenemos esto comunitar de festejar y conmemorar el 82 aniversario del municipio de Péjaro y también que hemos pedido esos bailes ¿no? por ejemplo en el 2000 por primera vez llegamos a la presidencia municipal cuando se decía que no había imposibilidades de llegar y gracias al trabajo de muchos estimulantes del partido de acción nacional en aquel 2000 en aquel trabajo y el apoyo de la ola de los 92 bueno pues llegamos a la presidencia por primera vez posteriormente igual vamos nos regresamos a la casa porque yo creo que eso era lo que hacíamos todos los palistas nos salíamos a la calle y le gritábamos al fin eran fraternos nos desahogábamos perdíamos y nos regresábamos y nos empezamos a trabajar otra vez al consultor y ahí ya le habían quitado al fin ya me han regresado bien tranquilo ya desahogado de haberle gritado y hoy como que ya también la oposición se va a empezar a acostumbrarse a salir y gritar y regresarse a su casa sin nada porque hoy vimos que logramos gracias al trabajo de todos ustedes a la calle de todos ustedes bueno pues logramos por primera vez avanzar un poco un poco más no pues tenemos por primera vez tenemos tres periodos seguidos en la presidencia y logramos contener pues esa bola de Luis Manuel realmente vimos que Luis Manuel no con la que ya no nos hicieron nada hoy regresamos otra vez a Tremoremos después de que llegaron y gritaron o nos regresamos a su casa y esa historia ya la conocemos nosotros y con el tiempo se tendría que acostumbrar a salir y invitar y regresarse muy contentos ya me dijeron ya se desahogaron y se van a su casa hoy yo creo que todos han escuchado ese comentario entre los mismos de otros partidos ¿cuál es la diferencia entre nosotros los partistas y todos los demás? en que nosotros a pesar de las diferencias que tenemos al final terminamos trabajando para que salga de la realidad aquí todos terminamos unidos y eso es de lo que todos los partidos le tienen miedo al Partido Nacional aquí en Peino porque saben que a los pueblos dividir en un interno puede haber diferencias antes de tener candidatos se van a pelear pero una vez que sale el candidato entra en todos y sabemos que ese es el gran secreto del éxito hasta una familia cuando en aquella familia están divididos enfrentados los hijos por los papás por los hermanos pues está el fracaso esa familia y cuando la familia está odiando pues esa familia va a enfrentar cualquier adversidad pues hoy festejamos el 82 aniversario invitando a que sigamos siempre unidos que podemos tener diferencias que puede o no puede gustarme el candidato pero que debemos de trabajar para no dejar que regrese porque todos hemos visto esta plan ya en varias ocasiones hemos obtenido la presidencia y nos la quitan y la han por favor a todos los palistas y ese es el peor tiempo que vivimos no esperamos estar conscientes que nada es para siempre y bueno ahorita quiero para terminar una fábula que se me viene a la memoria dice que había un rey muy rico y hoy ya le dejaron una piedra muy preciosa y dice el rey voy a mandar hacer un anillo para usarlo mi anillo de diario pero quiero busca a la gente sabia de su pueblo y le dice quiero que una frase muy corta que quepa bajo el anillo pues me la haga la frase para yo tenerla para cuando ocupe un consejo pues voy a volver a abrir mi anillo y buscan un montón de sabios y saluditos y todos que encontraban la frase y luego ahí por ahí una persona que había trabajado ya con el abuelo y el papá del rey le dice si me permites yo te hago la frase porque esta frase me la dijo una persona que me subió y se hace el anillo y se coloca la frase de diario un día sucede lo que sería hoy un cuerpo de estado donde rojan al rey y dicen que el rey va un viento y va la gente persiguiendo al rey que había que acabar con el rey y de repente se acuerda se acerca a un árbol con un río y se acuerda del anillo abre la piedra y busca el mensaje y dice esto también va a ser y se queda con el alma tranquilo ahí los críos persiguiendo se van no lo encuentran logra el rey y regresa a recuperar el rey y cuando entra el formante al rey pues el que le da un consejo le dice como había muchos aplausos y había porras y le había vivas le dice acuérdate que en este es el momento también de abrir el anillo y habrá el anillo y bueno pues esto también pasa entonces todo es pasajero hoy nos sentimos muy contentos porque tenemos tres ocasiones en la presidencia pero hay que recordar que esto también pasará de que depende que pase tiempo pase después pues de nosotros los críos que tan unidos estamos y que tan decididos estamos pues definitivamente hacer esa parte y cumplir por ese deber que tenemos de contener esa amenaza que representa hoy para todos nosotros hoy vemos que ya ahorita con la despenalización del aborto pues ya se dio un gran paso y que muchos de los candidatos no nos estamos de acuerdo con el aborto estamos a favor de la vida y en contra del aborto y bueno pues hay una parte que nos diera pero nosotros la mayoría no estamos de acuerdo con esa parte y así como vemos la despenalización del aborto pues vemos cómo nos va llevando este señor con cierta tendencia porque él dijo este es un cambio de régimen dijo nuestro presidente lo malo es que no se haya dicho de qué tipo de régimen nos quiere llevar ni porque si nos dijera de cuál pues todos íbamos a saltar y ustedes han visto como cada día se manda ese comportamiento bueno pues yo creo que nosotros todos los panistas tenemos ese deber ese compromiso de ser la fuerza que contenga que regrese a toda esa gente como el Estado ahí en la oposición que se acostumbran nada más a salir y que se vayan a su casa hoy esta es la invitación que quiero hacer a todos ustedes vamos a trabajar todos unidos porque efectivamente yo creo que el 24 pues los vamos a ver y ustedes es que lo que tuvo el presidente de la República habla con coraje cuando habla de Guanajuato cuando dice que la otra vez que él perdió pero dice que se la robaron porque Guanajuato le pusieron tantos miles de votos de más y bueno ese coraje Guanajuato ahí lo tenemos y nos lo refleja con el recorte del presupuesto 27 mil millones de pesos que han quitado al gobernador ataca al fiscal así como te dijo Carlos para que viendas viejo pues está atacando al fiscal está atacando al gobernador ¿no? bueno pues así está esa amenaza de la gente contra el estado Guanajuato en este 24 los grupos van a querer vivir por todos nosotros porque vienen por los pares y nosotros por los palistas y como los tienen que encontrar pues si estamos bien unidos bien los no nos puede hacer nada hoy que tengo la oportunidad pues primero decirles que debemos ser muy bien como palistas para contener toda esa amenaza que ahí está porque amenaza a la familia cuando estamos hablando del aborto es una amenaza directa a la familia y si destruyo la familia estoy destruyendo a la sociedad a la humanidad entonces tenemos que contener todas esas amenazas las que tenemos que tenemos es una amenaza directamente a la familia bueno pues tenemos que estar muy bien muy fuertes porque al final bueno pues es nuestro populismo nuestro primer poder y nuestro organización como palistas con tener toda esa amenaza y también un poquito de tema bueno pues yo quiero agradecer a ustedes porque gracias al partido acción nacional pues tengo la oportunidad de ser invitado a la 62 de ser presidente municipal 2015 2018 y de pasar a la historia del pueblo con el honor de ser el primer presidente que prima la elección y eso no hubiera sido posible si yo hubiera sido candidato del partido de la zona de ser si yo hubiera sido candidato como cualquier otro partido que hubiera quedado de candidato nunca había ocupado el partido entonces todo esto se lo digo yo pues al partido acción nacional pero el partido acción nacional ¿quiénes son? pues somos nosotros así es de que yo les tengo a todos ustedes pues esa oportunidad que tengo yo que me dan un punto de ver aquí pues quiero decirles pues gracias gracias de corazón porque gracias al partido acción nacional gracias al trabajo de ustedes es como lo otro tener el honor de ser el primer presidente municipal que tiene elección consecutiva pero además logro entregarle a otro presidente municipal del mismo partido entonces bueno pues este todo esto lo debo a ustedes a los amistad de México así es de que pues muchísimas gracias gracias de corazón y a otro día del día entregamos la administración pero igual yo puedo si no lo puedo apoyar ni a servir como no siempre van a cantar conmigo porque otra empresa gratitud y les decía Martín Martín se provee eso para poderlo cosechar nadie ganaba y Martín entonces se me va a olvidar que Martín ponía sus vehículos y ya no gastaba en la campaña bueno pues así como bueno cuanta gente era de cierto voto a mí me tocó llegar bueno ya cuando ganábamos ya se me ha olvidado el partido de acción nacional ya no hubiera una garantía del grupo a Martín a Martín le tomó otra parte un poco más más difícil bueno pues así como todo un sello pues mi gratitud para todos ustedes que tengan muy buenas tardes muy buenas noches y que Dios te diga a todos aplausos